Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde China. Los recibo con una bonita postal. Aquí atrás de mí con unos edificios característicos clásicos de este lado del mundo, ¿no? Donde ya llevo de hecho viviendo más de 10 años, bueno, 10 años por ahí. En fin, el día de hoy les quiero platicar acerca de este evento que seguramente lo vieron en algunas noticias, aunque he visto que las noticias del occidente no lo han cubierto tanto o ha sido hasta cierto punto tomado desde otro ángulo. Y me refiero a la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, que originalmente se establecieron en esta nueva estructura, digamos, financiera en el 2009 y un año después, 2010, dieron bienvenida a Sudáfrica. Entonces, esta cumbre se ha llevado a cabo después de varios años y la verdad ha sido muy eficiente en el hecho de que ha tratado de llamar la atención de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados o como quiera el adjetivo que le quieran poner, pero son aquellos países que se han mantenido, digamos, sobre ciertos lineamientos de financiamiento que no son favorables para ellos. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando el gran vencedor de Estados Unidos, la moneda de cambio en todo el mundo, pues es el dólar, ¿no? Entonces, el dólar realmente, pues es lo que ahorita le da el máximo poder a Estados Unidos, digo, más allá de las 800 áreas militares que tiene alrededor del mundo, pero el dólar se ha instrumentalizado como aquella arma de bajo calibre, digamos, pero que la verdad es muy poderosa porque, pues, países que, digamos, tienen o podrían tener ese acceso a hacer las transacciones entre ellos dos, no lo pueden hacer en sus propias monedas. Tienen que acceder a una tercera moneda que es el dólar y, pues, en este tipo de transacciones, pues pierden un poco el valor de esto, ¿no? Y, pues, muchos países poco a poco se empiezan a voltear a ver a nuevas alternativas y, digamos, que los BRICS surgen como una nueva alternativa a estas instituciones que fueron, digamos, establecidas hace más de 75 años, ¿no? Me refiero también al World Bank, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, donde tradicionalmente, por ejemplo, el director del Banco Mundial, pues, ha sido siempre de Estados Unidos. El director del Fondo Monetario Internacional siempre ha sido un representante de la Unión Europea. Es decir, está toda, digamos, la hegemonía mundial como que muy cargada del lado occidente, ¿no? Todavía. Entonces, los BRICS quieren surgir como este contrapeso donde los esfuerzos, digamos, que se queden también de este lado de los países que van a constituir al bloque de los BRICS. Ahora, estos nuevos BRICS, pues, ya son no solo estos cuatro que les digo, sino que ya se incorporó de manera oficial. Están los Emiratos Árabes Unidos, o sea, Abu Dhabi, la capital, Dubái. Está Egipto, está Irán, está Etiopía y está ya casi como que en charlas para entrar, al parecer se iba a entrar, Arabia Saudita. Hace un par de años, creo que el año pasado, China, por ejemplo, pudo tratar de poner un poco de aliados a la ya tradicional y no bien constituida relación entre Arabia Saudita e Irán, cosa que Estados Unidos, pues, la verdad no le importaba tanto porque ellos quieren mantener, digamos, hasta cierta presión entre países para que el beneficiado, pues, sean siempre los países, a veces, que tienen beneficio, ¿no? A través del petróleo, etcétera. Pero entonces, Arabia Saudita, al igual que, por ejemplo, Turquía, pues, ya están casi, casi tocando la puerta para entrar a los BRICS. De hecho, Turquía es el primer país de la OTAN, de la NATO, que está tratando también de incorporarse de manera muy diplomática a los BRICS. Cuando tú no alineas ciertos pensamientos políticos con los del occidente, Estados Unidos, por ejemplo, pues, lo que ha pasado es que tradicionalmente se hacen sanciones, ¿no? Entonces, hemos visto sanciones que se han hecho a Cuba, por ejemplo, a Venezuela, a Irán, a Rusia, por diferentes sentidos, ¿no? Bueno, Rusia también que fue sacada del G8 cuando tomaron Crimea, ¿no? En fin, cuando no sucumbían a los ideales, pues, prontamente se les hacían unas sanciones. Entonces, al sancionarse, pues, los países se quedan sin un puente, ¿no?, de conexión financiera. Entonces, pues, obviamente los lleva un poco a la miseria. El caso contrario que ha pasado ahorita con Rusia es que le pusieron las sanciones también a Putin por más de 300 mil millones de dólares recientemente, por lo de Ucrania, 300 billions of dollars. Y lo que han hecho es que han empujado un poco a Rusia a los brazos de China. Entonces, ahora entre ellos dos ya no solamente, bueno, ya no utilizan el SWIFT, que es las transacciones que son, pues, controladas por Estados Unidos, sino que utilizan otra nueva alternativa de transferencias que se llama el ZIP, me parece. Y, bueno, a través de ellos ahora ya no utilizan a una tercera moneda, que es el dólar. Ahora ya el 90% de las transacciones en diferentes rubros ya se hacen a través del Renminbi, el Yuan Chino y la RuPaul, la rusa, ¿no? La moneda rusa. Entonces, fuera de que ahora se vea que van a seguir, digamos, castigando ciertas actitudes de otros países, pues, ahora lo que pasa es que los países estos se dan cuenta y dicen, bueno, si le pusieron ese tipo de sanciones a Rusia, pues, yo como un país más pequeño, ¿qué me puedo esperar, no? Entonces, realmente tienen cierto miedo de que en algún momento que no te alinees, pues, puede ser sancionado, ¿no? Entonces, te llevan, digamos, al acabose de tu propio país. Entonces, ese es uno de los cláusulas, digamos, que se llevó a cabo ahorita en la cumbre de los BRICS. Estaban tratando, entre algunas cosas, se hicieron algunos comentarios bastante suaves, pero sí, de alguna manera, es tratar de desdolarizar al mundo. Y no solamente lo hacen en contra de que, no solamente que es injusto, sino que es ineficiente. Es decir, por ejemplo, cuando habían transacciones entre granos de trigo, etc., entre la India e Irán, por ejemplo, no podían ellos mandarse los rupees y con esos rupees mandarse hacer el pago de Irán a la India, sino que tenían que pasar por una tercera moneda, que es el dólar, y entonces, cuando Estados Unidos sanciona a Irán, pues, le cortan el sweep y ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que hay que establecer esta nueva alternativa que sea vigente a las necesidades de hoy. En países, por ejemplo, que ya no tienen representación en la ONU, o digamos, algún país que no tiene un asiento permanente como India, que es el país más poblado del mundo, y aún ciertos países de Europa, por ejemplo, siguen teniendo un asiento permanente, pero pues ya realmente no constituyen algún gran cambio a nivel financiero, económico, ¿no? Entonces, es como que una actualización de lo que nuevos países quieren acceder a. Y también para eso tenemos ahorita el banco, el New Development Bank, que está en Shanghai. No sé si han visto ahí en Shanghai. De hecho, no muy lejos de aquí, se estableció este banco, que una de las cosas que pretende es dar préstamos, pero a los países en sus monedas locales. O sea, no quiere seguir prestando en dólares, como lo hacía normalmente el IMF o el World Bank, sino que quiere hacer los préstamos en las monedas locales. Y esto, obviamente, es mucho más fácil de pagar. De lo contrario, es súper difícil pagar en dólares a un país que no tiene dólares. Y pues realmente después se suben los intereses o Estados Unidos decide hacer más impresión de dinero. Entonces, se vuelve casi imposible el hacer ese tipo de pagos sobre interés y sobre más dinero que de repente fluye porque se decidió imprimir más para la economía de Estados Unidos, etc. Entonces, pues realmente hay muchas condiciones a las que te tienes que ajustar sobre el sistema corriente. Y muchos de estos países están como que tratando de ver simplemente alternativas. Tiene que ser más eficaz y más generoso que el BFMI. O sea, el banco existe para ayudar a salvar países y no para ayudar a fundar países. Porque es lo que el BFMI hace muchas veces. No sé si escucharon recientemente en una de las entrevistas también que le hicieron a Donald Trump, que qué opinaba sobre el hecho de que muchos de los países pues ya quieran desdolarizar su intercambio comercial con otros países. Entonces, lo que él decía es que, pues ciertamente los va a castigar. Quiero que entendamos esto de una manera como que más simplista o individual. Haz de cuenta que nosotros tenemos una casa y enfrente de esta casa tenemos una tienda, ¿no? La tienda de la esquina, que es Estados Unidos con el dólar, ¿no? Entonces, por muchos años, pues yo estuve comprando en esa tiendita. Tenía sentido, estaba la transacción de los dólares. Entonces, realmente era conveniente, ¿no? Y eso es por muchos años, digamos, en los años pasados. Ahora tenemos una nueva tienda, una nueva estructura financiera que está más cerca de la casa y que tiene los precios más baratos, digamos. Entonces, yo, que vivo en esta casa, digo, ¿sabes qué? Esa tienda ahora, pues tiene sentido, es más barato o simplemente me queda de paso al trabajo, ¿no? Por cualquier motivo, como que ahora tiene más sentido que yo haga ciertas compras aquí y tal vez también sigo haciendo ciertas compras allá, ¿no? O sea, lo que el Bricks quiere no es que decir que no realmente a estos, sino que también tener una alternativa. Cosa que esta tiendita de la esquina de Estados Unidos, digamos, como que ahora lo que está diciendo es que, bueno, si tú vas y compras a esta tienda de aquí, lo que voy a hacer es que los voy a castigar a los dos. Entonces, tú te quedas así como que, bueno, a ver, ¿tú qué harías en ese sentido, no? No solamente ya no le dejas, o sea, no solamente le dejas de comprar a esa tienda, sino que ahora te pones a buscar más opciones, ¿no? Y eso es lo que ahorita están haciendo muchos de los países, porque se dan cuenta de que si eso se lo hacen en países grandes, que se puedan esperar ellos de su propia economía, ¿no? Entonces, es este tipo de alternativas que muchos de los países, pues, están tratando de buscar. Muchos noticias que vi en el occidente decían que se estaban juntando para tratar de poner la moneda del Bricks, como que trataban de poner un poquito de radicalización o miedo. Esto, la verdad, no lo veo en los próximos años, es simplemente tratar de abrir una nueva puerta, ¿no? Una nueva postura. Ya después, tal vez, exista una nueva manera de transacción con una nueva moneda, etcétera. Pero, bueno, simplemente están abriendo un poquito la puerta para que los países que están dentro de esta organización o estructura, pues, tengan una nueva, una alternativa, ¿no? Viable, que no solamente sea justa, sino también eficiente, ¿no? Bueno, y se me ha pasado este punto importante también. También recordar que la mayoría, bueno, cerca de la mitad de la población del mundo ya es parte de este bloque de los Bricks. Y en cuanto al Producto Interno Bruto del mundo, una tercera parte también ya es parte de los Bricks. Cosa que, por ejemplo, en el G7, a nivel económico, está cerca del 30%. Entonces, muchos países que ahorita quieren incorporarse a este bloque socioeconómico de los Bricks, pues, tiene sentido para ellos porque están tratando de encontrar una nueva alternativa que sea viable, eficiente y, sobre todo, vigente. Una diferencia fundamental que se puede entender entre Estados Unidos y China podría ser que en Estados Unidos el mercado utiliza al Estado como parte de la acumulación de más capital. Entonces, genera millonarios, billonarios, casi trillonarios ya. Y el mercado, pues, puede hacer, a través del lobbying, escoger ciertas piezas políticas que instrumentalizan el Estado para la mayor generación de capital, ¿no?, que es el mercado. En China es al revés. En China lo que pasa es que el Estado instrumentaliza las condiciones del mercado para el beneficio del Estado y del resto de la sociedad. Entonces, obviamente, también hay figuras polémicas y figuras millonarias y millonarias en China, pero tal vez, de alguna manera, se puede decir que se pone un poco de mayor énfasis en el hecho de que el mercado llega hasta un nivel que el Estado les pone límite, ¿no? Ese es un comentario general. Pues, ustedes díganme qué piensan acerca de estos bloques, a ver cómo se van desarrollando. La verdad va a estar interesante, sobre todo ahorita con las elecciones que se van a Estados Unidos, pues, ya lo estaremos viendo. Pero, bueno, pues, cuídense. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!